Pues la verdad con mucha tranquilidad, con muchas ganas y esperando que llegue ese partido porque al final es una revancha para nosotros, después de la temporada que llevamos nadie ha sido superior a nosotros, las derrotas que hemos tenido siempre han sido por héroes puntuales y eso es lo que queremos corregir, aparte sabemos de sobra que nosotros somos nuestros propios enemigos Pues para mí sobre todo tener calma, confianza plena en ellos, que la tengo porque han sido capaces de ganar al Real Madrid en casa, hemos sido capaces de empatar hemos sido capaces de ganar al GFB, es un partido en el que les he dicho sobre todo que estén tranquilos que seguramente nos van a preparar alguna, como cualquier otro club pero nosotros lo que tenemos que hacer es estar en el partido y no estar pendiente ni del árbitro ni de la gente, solo de nosotros Bueno sí, pero nosotros estamos tranquilos en el sentido de que dependemos de nosotros mismos y eso es lo más bonito que pueda haber Yo creo que a muchos de los equipos que están en la situación esta les gustaría depender de yo mismo y nosotros dependemos de nosotros mismos y tenemos calidad de sobra para afrontar este partido Sabemos que va a ser una final, porque esto es una final de las finales pero yo confío muchísimo en este equipo Yo creo que sería un broche de oro y una final perfecta, tener a la gente tuya Ver banderas del Rayo Vallecano, ver a rayistas, ver Vallecanos A mí se me pone la carne gallida de pensarlo Sería algo muy bonito y sería para los jugadores un apoyo muy importante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!